Hola escretos del infierno, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a reaccionar al nuevo vídeo musical de Matchbox 20. Quienes me siguen desde ya hace varios meses sabrán que una de mis bandas favoritas es Matchbox 20. Si vieron mi vídeo de lo más escuchado en Spotify en el año pasado sabrán que ellos fueron mi artista más escuchado y la canción Bent fue mi canción más escuchada del año pasado. Incluso los que ven mis publicaciones que subo semana a semana de lo que más escucho en Spotify durante la semana sabrán que Matchbox 20 siempre es de los artistas que está en los primeros puestos. Es una banda que descubrí hace poco pero la verdad me he vuelto bastante fan. Recientemente anunciaron que estrenarán su nuevo álbum después de 11 años de haber lanzado el último. Este álbum viene con el tema de presentación llamado Wild Dogs Running in a Slow Dream. Esta canción ya fue estrenada hace varias semanas y obviamente yo ya la escuché y la amo. Pero el día de hoy por la mañana han lanzado el vídeo musical de dicha canción. Así que dije, ¿por qué no hacer un vídeo reaccionando al primer vídeo musical que una de mis bandas favoritas publica en 10 años? Así que es lo que haré en este vídeo. El vídeo musical fue publicado en la mañana pero yo me quise esperar hasta estar completamente desocupado para poder reaccionar a él. Así que bueno, sin más que decir, ahora sí, comencemos. Para esta vídeo reacción voy a utilizar mis anteojos porque... Quizás las personas que me siguen únicamente por vídeos no saben que yo en realidad utilizo anteojos. Si no los uso pues únicamente voy a estar viendo todo borroso. Si me veo un poco o muy inexperto es porque pues lo soy. Esta es mi primera vídeo reacción pero siento que vale la pena. Siento como si a esta banda ya hasta les debiera. Pero bueno, ya tengo aquí el vídeo. No sé cómo se vaya a escuchar o cómo le haré con la edición de este vídeo. Porque no sé si vaya a poder poner el vídeo en la edición por el tema del copyright. No tanto porque me desmoneticen o así puesto que ya estoy acostumbrado sino que no vayan a bloquear este vídeo. Pero bueno, ahora sí, sin nada más que decir... Vamos a reaccionar. Se siente muy bien volver a ver a Rob Thomas en un vídeo musical. Y a los demás integrantes de la banda también. Muy colorido, me gusta. Muy colorido, me gusta. Muy colorido, me gusta. Vi un tuit de la banda donde decían que después de haber visto cómo quedaba la edición del vídeo. Ellos amaron cómo quedó este vídeo. Y pues se nota que sí, la verdad sí se ve muy padre la edición del vídeo. Creo que desde el vídeo de Unwell no había visto yo un vídeo musical de ellos que necesitara de tanta edición. Ese vídeo fue ya hace como 20 años. Amo las expresiones faciales del rock. Se ve que disfrutaron mucho grabando el vídeo. Ahí amo la edición. Está muy colorido, va muy ad hoc con la vibe de la canción. Ay, pues sí. Bueno, creo que demostraron que después de todos estos años, la banda sigue teniendo lo suyo no solo con las canciones, sino que también con los vídeos musicales. Si ya de por sí la canción transmitía una onda bastante alegre, creo que ahora con el vídeo musical la canción se ha vuelto aún mucho más feliz. No sé, se siente padre volver a haber visto un vídeo musical de una de mis bandes favoritas después de 10 años. Y que con casi 30 años de carrera, ellos hayan demostrado que aún tienen lo suyo en cuanto a canciones y ahora también con vídeos musicales. Definitivamente no decepcionaron. Por algo son los genios que son. Pero bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Tal vez no haya sido la gran vídeo reacción, pero como lo dije en el inicio, esta es la primera vez que grabo una vídeo reacción. Sentía que valía la pena al tratarse de algo tan especial para mí como lo es esta banda. Si te gustó este vídeo ya sabes, recuerda darle like y darle clic al botón de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Para que no te pierdas del nuevo contenido que estaré subiendo a este canal. Recuerda que puedes ir a seguirme también al resto de mis redes sociales donde estaré subiendo contenido extra. Si es la primera vez que escuchaste esta canción y te gustó, entonces déjame decirte que el álbum de la banda saldrá el próximo mes en mayo. Para que no olvides darle stream el día de su estreno. Y bueno, sin nada más que decir, manténganse rebeldes y yo les veo en el infierno. Y también les veo hasta un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.